Música Estamos trabajando duro, triple turno, hoy hicimos solamente dos pero muy fuerte para llegar de la mejor manera al inicio del campeonato. Los compañeros excelentes, me hicieron sentir cómodo el primer día, importante para que sea más rápida la adaptación. Música Es la idea de aportarle un poco de juego al equipo, cada uno va a aportar lo suyo igual, pero esas son mis características, aportar un poco de juego, pero también a la hora de recuperar hay que hacer el esfuerzo. Por muchas cosas, yo esto te lo había dicho a vos, por todo lo que es San Martín, por la gente y también por la posibilidad de venir a jugar y que el cuerpo técnico esté interesado en que venga, fue algo muy lindo. Música 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 Música